Una sección, cada vez que podemos y que vienen estrellas que comienzan, nuestra sección de nuevos valores. Hemos traído a una niña de Tinequillo, ella está en tercer año de derecho, si no lo recuerdo, ella ha estado en los festivales de la voz universitaria y ha quedado en los primeros lugares, o quizás ganó también. Ya van a ver, el padrino es nuestro amigo, el maestro Luis Cruz, y para allá entonces les voy a dar el pase. Ya está entonces Ileana Latuch, bienvenida. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia le acompañó, que dolores viejos cayó su voz. Para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me digo. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, y poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma, y la está llevando, y te vas hasta allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Bien, 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 véngase por aquí. Mira, qué bueno, muy afinadita, ¿verdad? Yo no puedo caminar porque tengo mi diáforo pegado aquí, pero ella va con ti. Poco a poco, poco a poco, están ustedes en su casa, Gonzalo Peña, profesor de tantos, director de tantas corales, ¿qué dice de Ileana? Muy afinada. Muy afinada, estaba diciendo, muy dulce, sí. Escogiste unas canciones muy lindas. Y bueno, te deseamos mucha suerte, y aquí comenzamos, aquí comenzamos, así, ¿cómo comenzaste tú? ¿Tú, Luis? ¿Yo? Sí. Parece mentira quien me pone a mí a cantar en la radio, en la televisión. ¿Y tienes que... ¿Quién te hace artista? Y ese artista es Johnny Albino, de San Juan. Ah, fíjate. Y se fue a mi casa un día a buscar unas canciones, porque le hablaron de algunas canciones mías. Y se quedó casi una familia puertorriqueña, y a ellos les habían hablado de mí, porque andaban buscando una segunda voz para un trío que se llamaba Trío de la Bucca. Y para los que no conocen a Johnny Albino, vamos a darle las referencias de todo este personaje. No, la gente sabe de Johnny Albino. Pero bueno, pero hablamos del personaje, y ha tenido mucho éxito. Johnny Albino es el del trío San Juan, cantante de Los Panchos, grabó con nosotros, con los naipes. Cantante de Los Panchos, señor. Grabó tres LPs con nosotros, y... Nada, qué bueno. Pachate el cuento ya, para terminar, porque el programa nos queda poco tiempo. Fumerito, Oscar Fumero, a través de su requinto, forma parte del trío San Juan por enfermedad del requinto de ellos. Hola. Hola. Entonces, él accidentalmente, pues, tuvo que hacer la parte del requinto. ¿Fumerito es de Barquisimeto? No, de Caraqueño. Es de Caraqueño, pero también hizo cosas en el Estado Lara. Sí, estaba muy aceptada, porque la música lo lleva... ¿Y cómo comenzaste, niño hermoso? Pues yo estaba muy niño, con un grupo que se llamaba Los Pequeños de Lara. Ah, ok. Sí, cantaba música, precisamente, en la región, y música vallenata, porque tocaban acordeos los niños. Yo tocaba la guitarra y cantaba. Siempre cantando con tus guitarras. Sí, sí, sí. ¿Y con el cuatro también? Sí, con el cuatro, bien, por supuesto. Bueno, hablando de guitarra y comenzando, hay una canción, y de Barquisimeto, y de esos tríos. Hay una canción venezolana que... Vamos a despedirnos con esta canción, porque no nos queda mucho tiempo, pero ahora nosotros seguimos, ustedes en su casa y nosotros aquí. Esta canción que es de... Del doctor Juan Román Barrios. Juan Román Barrios. Noche es la herencia. La noche está tan bella, todo es silencio y calma. Se nos derecha el alma, con luz de las estrellas. La pura canva rosa se filtra en el jardín y apariza la rosa que perfuma la brisa y embellecerá a ti. Quisieras ser la risa, quisieras ser la risa, quisieras ser la risa. Contentar tu sonrisa se nos acercas bien. Ser la noche hallada de misterio sin fin. Y volver a mi amada con la armonía plateada de un árbol y un de hoy. Bueno, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes también. Amiga, todo el éxito del mundo. Próximamente estaremos los 4 en Tinaquillo. Y entonces, hasta la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.